Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias, Zacarias, por haberme introducido. Aprovecho que precisamente ha nombrado él que soy ingeniero químico y que estoy trabajando aquí en Babel. Y va a ser algo de lo que quizá comentemos durante la charla que voy a dar, porque voy a hablar de una herramienta que lo primero que quiero impulsar y de un tema que lo primero que quiero introducir aquí con vosotros es que se anime todo el mundo porque es que es sencillo. Es sencillo trabajar en este campo, es divertido, me resulta muy interesante y creo que va a tener muchísimas salidas también en el futuro y de aquí en adelante. Así que yo animo a todo el mundo a que comience a trabajar porque es un campo, digamos, bueno, no nuevo del todo, pero sí que es verdad que está teniendo últimamente mucho tirón, digamos, dando mucho empleo y con muchos trabajadores. Entonces, simplemente eso, quería lanzar un mensaje de ánimo y que nadie se eche atrás porque, bueno, es que mis conocimientos no son estos, es que yo mi rama es otra de la informática o es que yo estoy más centrado en... No, eso a mí hoy no quiero que nos valga a ninguno de nosotros porque todo está relacionado con todo y precisamente hoy lo vamos a ver sobre todo con esta herramienta que es Power BI. Voy a ya comenzar a hacer la presentación, ¿de acuerdo? Así que voy a compartir pantalla. Creo que tengo ya el poder, ¿verdad? Comparto pantalla. Voy a compartir. Aquí estoy. Vale. Pues vamos a comenzar. Entonces, lo primero que ha dicho Zacarías, bueno, me llamo Fernando Sánchez Troncoso, la presentación va a durar unos 45 minutos aproximadamente y podéis hacer todas las preguntas en el chat correspondientes que se atenden a la final. Dejaremos un buen espacio de tiempo para que se puedan extender estas cuestiones. Y nada, pues sin más dilación vamos al contenido de lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar de Power BI, de la herramienta, pero no solamente de la herramienta, de cómo se utiliza y para qué es útil, sino un poco del concepto de qué se está tratando aquí en este campo, digamos, de la informática. Lo que he intentado hablar antes, ¿de acuerdo? Lo que he intentado comentar antes. Es que no solamente por el hecho de ser informático puedes trabajar en este mundo y no solamente existe uno o dos campos, sino que todo está relacionado con todo y al final cualquier persona con conocimiento de una herramienta u otra acaba llegando a ciertas herramientas como estas que se están poniendo últimamente muy de moda porque ayudan mucho precisamente a todo el trabajo que se está realizando en cualquier tipo de empresa. Y eso es lo que queremos ver aquí. No solamente el funcionamiento de la herramienta, sino por qué es útil y cómo me ha servido a mí también en mi trayectoria profesional y cómo hemos llegado hasta aquí. En primer lugar, vamos a hablar de Microsoft Power BI, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo llegamos a Power BI? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo llegamos hasta esta herramienta? BI Business Intelligence. ¿Cómo se llega hasta la herramienta? A través del Business Intelligence. ¿Qué concepto es el Business Intelligence? Como bien dice aquí, es la habilidad para transformar los datos en información. Y esta información en conocimiento. Es decir, nosotros por el hecho de tener datos en una base de datos o en cualquier tipo de documento, no tenemos información. Nos ha pasado que abrimos un Excel o abrimos una base de datos o un documento y tenemos 60.000, 70.000, 80.000 registros. Eso no es saber cosas, eso es tener agulpada información. Datos en este caso. Nosotros tenemos que trabajar estos datos para transformarlos en información. Y esa información, posteriormente, que nos dé conocimiento. Porque no por el hecho de tener información, eso nos reporta conocimiento. Porque esta información quizá no esté estructurada en la calidad suficiente para que eso nos reporte conocimiento. Entonces, pues esto, ¿de acuerdo? Es a lo que se dedica, digamos, el campo del Business Intelligence. En transformar todos estos datos en información y esta información en conocimiento. Que nos permita, efectivamente, tomar decisiones de negocio, mejorar nuestras decisiones de negocio y mejorar, por tanto, el negocio. ¿Definición teórica o definición que encontraríamos, digamos, en los libros en cuanto al Business Intelligence? Pues, bueno, como indica ahí, conjunto de metodologías, aplicaciones, tecnologías que permiten reunir, digamos, y depurar estos datos a través de una serie de sistemas en un modelo de datos que ya sea estructurado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tendríamos esta información. Una vez que ya tengamos el modelo de datos estructurado, podemos entonces trabajar y explotar estos datos. ¿De acuerdo? Y tener, extraer a través de esta información, pues, conocimiento. Aquí, sobre todo, en la parte en la que interviene Power BI. Digamos que el trabajo de estos dos procesos, pues, se podrían diferenciar en dos pasos. ¿De acuerdo? En dos pasos en esta jerarquía piramidal, digamos. Primero tenemos los datos y entonces el Business Operations se encarga de transformar todos estos datos en información. Pues, bien a través de ETL o bien a través de arquitectura y modelo de datos. Como se haga este proceso, ¿de acuerdo? Existen diferentes vías. Y posteriormente la información la queremos transformar en conocimiento a través del Business Intelligence. Programas como este. Programas como Power BI. Al cual tú le das ya las tablas con la información y a través de ahí, pues, construyes un report, construyes un cuadro de mando, un informe, en el que, bueno, tienes tus diferentes filtros, tienes los campos que tú quieres, los de interés. Y entonces aquí ves y extraes conocimiento e información que te pueda ayudar a tomar estas decisiones de negocio. No consultando constantemente bases de datos o documentos, sino consultando ya un informe en el que seleccionando la información que necesitas, te filtra inmediatamente lo que estás buscando. Ya te reporta directamente el conocimiento, digamos. No directamente porque hay que tener un entendimiento también del report con el que se está trabajando. Pero, claro, es mucho más claro que tener la información en base de datos. Y además no requiere conocimiento de ningún tipo de lenguaje, ni de programación, ni de base de datos, sino simplemente conocimiento visual de la herramienta. ¿De acuerdo? ¿Qué es Power BI? Como tal, bueno, prácticamente lo he definido. Y si no lo he definido, muchos de nosotros los conoceremos ya o lo ha introducido también un poco mi compañera María José en la sesión anterior. ¿Qué es Power BI? Pues se define como una herramienta de análisis empresarial. Esto que estamos hablando, transformar la información en conocimiento. ¿Qué es lo que hace Power BI? Adquiere datos de diferentes fuentes. Ahora veremos que más de 70 fuentes diferentes. Prácticamente cualquier tipo de documento, sea Excel, JSON, te puedes conectar también a web, puedes leer de Microsoft Visual Studio, puedes leer de base de datos, cualquier tipo de base de datos, Amazon. Bueno, muchísimas fuentes. Ahora las veremos algunas de ellas. Entonces, lees esta información, expones la información de forma dinámica. Aquí tenemos en la misma imagen de la diapositiva un ejemplo de cómo se podría exponer esta información. Vemos un diagrama de oportunidades comerciales. ¿De acuerdo? Entonces, tú seleccionarías en la pantalla del propio informe qué datos quieres ver. Depende de dónde tú cliques de filtrar a la información u otra. Por lo tanto, es muy dinámico y es muy visual esta herramienta. Y es sencilla de usar como usuario. Y por último, lo que te permite Power BI es compartir toda esta información desde el web. ¿Esto qué significa? Pues significa que el propio usuario, repito, sin necesidad de conocer más allá que el propio report o el propio informe con el que está trabajando, puede sencillamente compartir ese enlace con otros compañeros suyos de trabajo o con un cliente o con quien le haga falta para poder seguir transmitiendo esa información. Es decir, que es muy sencillo en cuanto a la hora de poder entrar a hacer uso de la aplicación. Se puede insertar en SharePoint, se puede insertar en Web. No me quiero detener mucho ahora al principio porque todas estas cositas las vamos a ir comentando sobre la marcha. Pero bueno, comentar eso que tiene muchísimas funcionalidades muy interesantes. En otras palabras, lo que pone ahí, colección de servicios software, aplicaciones, conectores, que funcionan para convertir esos orígenes de datos, como hemos repetido constantemente, en una información coherente, interactiva y atractiva. Básicamente eso. Repito siempre, porque para mí lo importante es eso, transformar los datos en información y conocimiento. ¿De acuerdo? Esto es lo que sería Power BI. Esta imagen que tenemos aquí, pues, resumiría un poco todo lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Coger todos estos datos de diferentes fuentes, sea cual sea, pasar por Power BI, construir un modelo de datos, trabajar con Power BI, diseñarse el report y finalmente, pues, publicas ese report en web, lo compartes con el cliente, lo compartes con tu equipo de trabajo, lo compartes con toda tu compañía y lo utilizas, si lo utilizas para cada uno lo que sirva. Ahora veremos también diferentes ejemplos de cuadros de mando posibles, ¿vale? Algunos que nos hemos encontrado a lo largo de nuestros trabajos. Pues ya, sin introducir más lo que es el BI, vamos a ver un poco qué es Power BI. Antes, mi compañera María José ha estado enseñando la parte web. Yo me voy a centrar más en la parte de escritorio, es decir, en la herramienta Power BI para desarrollador. Cómo funciona, qué tres visualizaciones tiene importantes, ¿de acuerdo? Cuáles son los pasos sencillos para poder hacer una primera carga de datos y empezar a trabajar con la herramienta. Ahora vamos a ver las tres pantallas importantes, digamos, de la herramienta. Y luego abriré yo la herramienta, pues, para enseñar una pequeña carga de datos en 10-15 minutos y ver cómo, de forma sencilla, repito, sin necesidad de estar adentrado en el código ni tener grandísimos conocimientos de base de datos y demás, pues se puede trabajar directamente con esta herramienta. Es todo lo que yo quiero transmitir porque es muy útil y cuando empiezas a trabajarlo, todo el mundo al final queda sorprendido y se divierte mucho con ella. Es muy interactiva, lo veis, es muy visual. Entonces, pues bueno, ¿qué nos encontramos? Ahora abrir la herramienta de Power BI. Primera pantalla que nos encontramos, esta de aquí, ¿de acuerdo? Repito, esta sería Power BI escritorio para desarrollador. Tú puedes abrir igualmente cualquier tipo de informe en local, pero normalmente el local está destinado, bueno, al desarrollo, donde crea más campos o más columnas y demás y luego posteriormente se publica el informe en web. Así que por ahora nos vamos a centrar en esta parte y luego más adelante vamos a ver un poquito también el web y qué funciones te permite la parte web, ¿de acuerdo? Entonces, repito, Power BI escritorio. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es la interfaz? Esta sería la primera, interfaz de diseño del report. Entras y lo que te encuentras es esto de aquí. Yo no sé si vosotros podéis ver mi mouse conforme yo me voy moviendo en mi propia presentación. Quiero creer que sí, entonces voy a moverlo también en la pantalla para que vosotros lo veáis. En cualquier caso, intentad seguir según los iconos que yo voy nombrando. ¿De acuerdo? Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. De acuerdo, muchísimas gracias por confirmarlo. Pues lo primero que vemos, nada más entrar aquí, bueno, yo he puesto una foto ya de algo relleno para que se vea que no toda la pantalla es en blanco, evidentemente, pero lo primero que nos encontraríamos sería la pantalla en blanco. Y esto es botón de aquí, ¿de acuerdo? Sin necesidad de investigar mucho por aquí dentro. Lo primero, en la primera pantalla, Home, Inicio, nos encontramos Get Data. Es decir, abrimos el informe. ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Bueno, pues no sé si nos interesa empezar a investigar dentro del informe. El informe estaría en blanco. Lo primero que tenemos que hacer en el informe es introducir datos. Tener datos para poder construir un modelo de datos y con ese modelo de datos trabajar y crear todo este tipo de gráficos. Entonces, cuando me refiero a construir un modelo de datos, me refiero a relacionar las tablas entre sí por campos para poder crear un vínculo, ¿de acuerdo? Entre una tabla y otra y poder posteriormente filtrar en el informe. Que el informe entienda que yo seleccionando un campo de una tabla significa que como está relacionado con otra, va a filtrar esa otra tabla, ¿de acuerdo? Y crear esta interactividad, digamos, en el informe. Pues bueno, puntos interesantes. Get Data, ¿de acuerdo? Que ahora lo veremos cuando veamos toda la interfaz. Aquí seleccionaríamos el origen de datos, el tipo de origen de datos al que estamos haciendo referencia. Que podría ser, bueno, pues Excel, Keyzone, un documento Word, base de datos, Cloud, web, etcétera, etcétera. Todos estos ejemplos que he puesto antes que vamos a ver. Seleccionas el tipo de datos y en función del tipo de origen de datos que selecciones, pues te pedirá que introduzcas unas credenciales o no, si tiene contraseña o no. Es decir, diferente parametrización en función del origen al que nos estemos conectando. No nos detenemos demasiado en esto porque no tendría sentido. En función del documento al que nos queramos o de la base de datos a la que nos queramos conectar, pues pedirá unas credenciales u otras como es entendible. Una vez que tenemos los datos, de acuerdo, estos se nos cargarían aquí en la parte de la derecha. Del todo, entonces nosotros veríamos las tablas tal y como se han cargado, de acuerdo, del origen de datos correspondientes. Si la tabla se llama oficina, se cargaría una tabla que se llama oficina. Si la tabla se llama hoja 1, podemos cambiarle el nombre a la tabla posteriormente, pero por defecto vendría llamándose hoja 1. En cualquier caso, las tablas que se cargan, de acuerdo, podemos crear más campos una vez que estemos dentro de Power BI y podemos crear más cálculos. Por esto, no os preocupéis porque lo vamos a ver todo más adelante. Voy a comentar solamente los puntos más importantes. Entonces, a la derecha veríamos las tablas con sus diferentes campos. Aquí, en esta parte de aquí, vemos visualizaciones. Con visualización Power BI entiende cada objeto visual. Es decir, cada gráfico, tarjeta, tabla, filtro o KPI. Aquí aparecen una serie de objetos predeterminados que son los que vienen por defecto de Power BI, pero seleccionando los tres puntitos, de acuerdo, aparecería una cosa que se llama Marketplace y podríamos importar más objetos visuales. Ya sea que los hayamos desarrollado nosotros en otro tipo de herramientas externas o importados del equipo de desarrollo de Microsoft, que constantemente están metiendo objetos visuales nuevos. Algunos con mejor funcionamiento que otros porque algunos son nuevos. Entonces, poco a poco se sigue trabajando en esto porque la herramienta es relativamente nueva. Pero los que vienen por defecto funcionan muy bien. ¿Qué más vemos aquí arriba? Vemos un botón que es Refresh. Refresh, de acuerdo, os voy a comentar solamente lo más importante. Repito, Refresh, que sería para actualizar la información. Imaginémonos que nosotros estemos conectados a una base de datos, pues que al clicando en Refresh, si estamos conectados directamente al servidor de esa base de datos, actualizaría los datos tal y como estén conectados ahí. Si está apuntando a un Excel, pues actualizaría los datos con lo que venga en ese Excel, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo. Y por último, el botón más interesante de esta pestaña sería Publish, de acuerdo, Publicar. ¿Qué significa publicar? Bueno, pues como estaba comentando antes, no solamente hay una interfaz de desarrollo del informe, sino la parte web. Y una vez que está en la parte web, lo puedes compartir, publicar en web, introducir en SharePoint, utilizarlo en una web HTML, lo que se desee con él. Pero se publica en web a través de este botón, de acuerdo. Entonces, esos serían los tres botones más importantes que nosotros nos encontramos en esta interfaz. Siguiente interfaz a la cual se accede de dos formas. Una, haciendo clic en este puntito de aquí, de acuerdo, que serían las tres interfaces que estábamos comentando. Esta, la de diseño del report. Esta, la de datos. Y esta de arquitectura, modelo de datos. A esta interfaz del medio se puede acceder también clicando en Transform Data, de acuerdo. Pero bueno, vamos a simplemente ver cómo sería la siguiente pantalla, de acuerdo. La siguiente pantalla lo que vemos sería, o sea, la siguiente interfaz, lo que veríamos son los datos. Todo eso que hemos cargado, pues lo veríamos estructurado como si fuese una Excel o una tabla aquí, de acuerdo. A la derecha tendríamos, uy, disculpad, he clicado yo pensando que era la propia interfaz. A la derecha veríamos la tabla a la que estamos haciendo referencia de todos sus campos. Y aquí veríamos, bueno, pues los valores que están dentro de sus campos. En esta interfaz puedes filtrar los campos para acceder a algún registro en concreto. Puedes eliminar campos si los deseas, duplicados, filtrar si hay blancos, si no hay blancos, si te llegan ciertos tipos de valores. Es decir, se pueden hacer todo ese tipo de juego en esta interfaz. Tanto eliminar los duplicados, como si quieres borrar algún tipo de valores, como realizar una query al propio origen de datos para filtrar la información. Porque no siempre es deseable conectarte al origen de datos y que llegue toda la información que hay en ese origen de datos. Sino que quizás sea interesante tener solo acceso a X datos porque son los que te interesan. Se hace, por ejemplo, datos de 2020. Pues puedes hacer una query y obtener solo los datos de 2020. En otras palabras, en esta interfaz lo que se pueden ver son los datos y jugar con ellos. Puedes crear columnas nuevas y ver el resultado de esas columnas. Combinarlas, crear una tabla combinando diferentes tablas, etc. En esta interfaz se verían los datos, es lo importante, ¿de acuerdo? Y se pueden hacer todo ese tipo de acciones, digamos. Lo vemos aquí, new measure, sería crear una nueva medida, nueva columna, nueva tabla, como estamos viendo aquí. Y ya la última interfaz, la última de aquí, el modelo de los datos, es decir, la arquitectura. Donde veíamos, bueno, la arquitectura. Es que no quiero repetir muchas veces la misma palabra, pero es eso lo que se visualiza aquí. Vemos la arquitectura de datos, las tablas que están relacionadas unas con otras, y por qué campos se relacionan y qué tipo de cardinalidad tienen esa relación. Es decir, si es un registro a un registro, o un registro a varios registros, etc. En función de cómo tengamos dispuesto este modelo de datos, funcionará posteriormente también el informe. Es decir, yo puedo tener un campo, por ejemplo, de filtro, que se llame proyecto, ¿de acuerdo? Entonces yo busco mis diferentes proyectos, busco el proyecto con código 10, que se llama, ¿cómo se llama? No me importa el nombre, descripción. Mantenimiento evolutivo de no sé qué. ¿De acuerdo? Filtro por ese proyecto. Si la tabla de proyecto no está bien relacionada con la de empleados, no me filtraría el listado de empleados o el recuento de empleados que están participando en ese proyecto. No lo haría porque no está relacionada. Entonces aquí es donde se trabaja, ¿de acuerdo? Ese tipo de cosas, de configuración del informe. Sin más dilación, bueno, estábamos diciendo de ir a ver un poquito la herramienta. No me quiero parar mucho para no retrasar esto mucho. Entonces vamos a ver en 10 minutos cómo sería trabajar con la herramienta. ¿Vale? Yo tengo aquí preparado la herramienta. Si no se ve, interrumpidme. Y si se ve, continúo. Lo primero que nos encontramos, como decíamos, la interfaz del diseño, ¿de acuerdo? Aquí a la derecha, pues, las tablas que hayamos cargado, en el caso que las hayamos cargado. Y los objetos visuales. Vamos a empezar entonces por pasos. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Get data. En este caso yo he preparado una Excel. ¿De acuerdo? Voy a enseñar rápidamente qué tipos de orígenes de datos a los que nos podemos conectar. Para que veáis, efectivamente, que son muchos orígenes de datos a los que nos podemos conectar. A ver si carga. Dame un segundo. Y en este caso hemos seleccionado a Excel, bueno, pues, por facilitar la sesión y por facilitar la carga de datos. Y que no sea algo demasiado tedioso ahora. A ver si... Ah, aquí. Ya se ha abierto la pestaña. Si lo visualizáis, ves, tenemos uno por all. Vamos a ir uno por uno así lo vemos. Tenemos tipo de origen de datos, file. Entonces podemos cargar de Excel, de Texto, de PDF, etcétera, etcétera. Bases de datos. Y tenemos aquí un montón. Power Platform, Azure, etcétera, etcétera. Online, servicios online. ODER, donde te pone otro tipo de documentos a los que nos podemos conectar. Ya os digo, no me paro tampoco demasiado porque... Porque vamos a ver un poquito la herramienta al completo. Pero que sepáis que hay muchísimos orígenes de datos diferentes a los que esto se conecta. Y la forma de conectarse es sencilla. Es decir, nosotros trabajamos normalmente que nos conectamos a bases de datos. Y simplemente poniendo las credenciales y estando conectado al correspondiente VPN o el servidor al que necesite estar conectado para leer en el momento en el que lee esos datos. Ya está. Una vez que la lectura de los datos se ha realizado, los datos después se quedan en un repositorio interno del propio informe. Por lo tanto, no tienes que estar constantemente, perdón, conectado al origen de datos. Sino con haberlos cargado una vez, ya los tienes dentro del propio informe para trabajar con ellos. Y los puedes actualizar a voluntad, como hemos visto antes con el botón. Pues entonces, en este caso. Vamos a ver qué es lo que queríamos coger Excel. Excel, nos vamos a All. Bueno, nos vamos a File, lo que cargé antes. Excel, conectar. En este caso vamos a decirle el origen de datos. Disculpad si iba un poco lento porque a la hora de compartir pantalla puede ser un poquito más lento. Yo lo tenía esto guardado en el escritorio. Emplea dos test. De acuerdo, yo tengo una Excel preparada para cargar. Con esto quiero mostrar la velocidad de trabajo que tiene Power BI. Es decir, claro, dependiendo del modelo de datos que estés cargando y dependiendo de la complejidad de la que quieras trabajar. Pero que hacer algo con pocos datos y con pocas tablas es muy, muy, muy sencillo aquí. Es muy rápido, como estáis viendo. Bueno, lo primero que estoy haciendo. Al seleccionar el origen de datos, en este caso no me ha pedido ningún tipo de credencial porque era una Excel y porque es mi propio escritorio. Pero lo solicitaría en este paso intermedio. A mí se me ha cargado directamente el navegador de la Excel que yo he seleccionado. ¿Qué me abre? Me abre una tabla, de acuerdo, por cada pestaña o por cada hoja que tenga la Excel. O también te la abriría por cada tabla dinámica o por cada gráfico que existiese dentro de la Excel. Yo aquí tengo una vista preliminar, como vemos. De acuerdo, entonces yo selecciono las diferentes tablas porque las quiero todas. He clicado aquí y le doy a cargar. Y ahora se cargaría inmediatamente, o casi inmediatamente, aquí a la derecha en mi repositorio de datos del informe. Yo voy a enseñar un poco el procedimiento habitual que tenemos de trabajo con esta herramienta para que se vea toda la interfaz y para que se vea un poco cómo funcionaría. Vamos a poner un ejemplito rápido y ya seguiríamos con la última diapositiva. El tiempo que tarda en cargar. Así que hablo mucho incluso en los silencios, disculpadme. Vale, pues voy a intentar ocultar esta parte de aquí. Dame un segundito porque veo... Ah, aquí. Aquí tendríamos las diferentes tablas, como estaba comentando. Y al desplegar en la tabla, pues vemos los campos que tiene cada una de ellas. ¿De acuerdo? Cosas que podemos hacer nada más haber cargado los datos. Bueno, pues ya podemos ir directamente a lo que os comentaba. A transform data, que podemos acceder a través de aquí o a través de aquí. Espero que se vea mi ratón en la pantalla con la misma velocidad que yo lo veo. Porque si no estoy diciendo aquí y aquí sin haberlo indicado. A través del pulsante arriba que ponía transform data o a la izquierda en uno de los tres botones de interfaz. Que aparecen por defecto a la entrada de la herramienta. Bueno, cosas interesantes que podemos hacer aquí. Como os estaba comentando. Podemos filtrar, podemos eliminar, duplicar, etcétera, etcétera. Aquí podemos jugar con los datos. Incluso todos los pasos que vamos aplicando. Por ejemplo, si yo ahora mismo elimino una columna. ¿De acuerdo? Se ejecuta que he eliminado una columna. Yo puedo siempre volver atrás en el tiempo y rehacer todos estos movimientos. ¿Vale? Entonces, aquí lo que haríamos es, al final, tener la información. Es decir, cerciorarnos que la información que nos está llegando al repositorio de datos del informe. Es la que nosotros queremos y no otra. Que no tenemos excesiva y que no tenemos poca. Y que no nos llegan duplicados o que no nos llegan datos erróneos. Poder ver esos datos. Y aquí tendríamos, digamos, la query que se está realizando. Al documento en concreto o a la base de datos o al origen de datos. Para extraer esta información. Esta query variaría en función del origen de datos que te estás conectando. Evidentemente, si es una web, pues tendría el enlace al que se tiene que conectar. Si es una base de datos, pues las credenciales, etcétera, etcétera, etcétera. En función del origen de datos al que te conecta, varía. Estas serían las cosas más importantes que os podría decir en esta parte de aquí. Evidentemente, tú puedes crear parámetros para parametrizar cada una de las tablas. Puedes hacer, puedes transformar columnas por filas si eso interesase. Puedes hacer un merge, etcétera, etcétera. Aquí puedes trabajar y hacer una grandísima cantidad de cosas ya con los datos de la propia tabla. Así que, en función de los intereses de cada proyecto o de cada informe, pues se realizarían unas cosas u otras. Para que estos cambios se apliquen, sea cuáles sean los que se han realizado, yo en este caso no he hecho nada, ¿de acuerdo? Pero bueno, podríamos ver los campos, los datos que hay en cada tabla y esa sería la parte interesante. Yo no he hecho ningún tipo de cambio, pero igualmente pulsamos aquí arriba, close and apply, que sería cerrar esta ventana, ¿de acuerdo? Que se nos ha abierto, que sería la del modelado de datos y aplicar los cambios correspondientes. En este caso, como no hemos realizado ningún cambio, pues no se aplica nada. Y ya por último, una vez que tenemos los datos que queremos, vamos a ver cuál es nuestro modelo de datos. Por defecto, Power BI te crea un modelo de datos relacionando los campos que se llaman igual y tienen la misma tipología, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a empezar desde cero, digamos. Como es algo que yo sé ya y es rápido, vamos a intentar conectar un par de tablas para ver cuál sería el resultado. Y eso se hace aquí, en este botón de aquí, Manage Relationships, es decir, editar, bueno, editar no sería directamente, sino, bueno, editar las relaciones entre las tablas, ¿de acuerdo? Aquí vemos que me he hecho por defecto estas dos, entonces yo lo que voy a hacer es directamente eliminarlas para crear las que yo quiero, ¿de acuerdo? Aunque son correctas, pero vamos a ver las desde cero cómo serían. Entonces, entro y lo primero, como estábamos comentando antes, para poder hacer que esta tabla y que esta información sea interactiva, tenemos que tener un buen modelo de datos definido. Entonces, tenemos que decidir, en función del proyecto, cuál va a ser nuestra tabla principal a partir de la cual vamos a relacionar o qué tipo de arquitectura de modelo de datos vamos a decidir. Hay diferentes, quien esté trabajando en este mundo ya sabe que habrá diferentes o puedes crear diferentes modelos dentro del propio informe. Es decir, no tienes por qué relacionar todas las tablas entre sí, no es necesario, simplemente que facilita el trabajo inicial. Vamos a hacer algo sencillo para no dilatarnos mucho y ya está. Entonces, vamos a empezar con empleados. Yo selecciono la tabla de empleados y vamos a intentar relacionarlo por categoría, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué campos tenemos aquí. Tenemos que hay un campo que se llama ID de categoría que iría a conectar con este código de categoría de aquí. Y me recomienda que la cardinalidad, hay diferentes, ¿de acuerdo? En este caso sería varios a uno, es decir, varios empleados que tienen una misma categoría. ¿Vale? Y vamos a ponerle que tenga una dirección del filtro, both, ¿de acuerdo? Que vaya en ambas direcciones para que una tabla pueda filtrar la otra y viceversa. Vamos a crear este campo, categoría, y vamos a crear el de, o sea, esta relación. Y vamos a crear también la de, por ejemplo, empleados con oficinas. Estas dos sencillas para hacer un ejemplito rápido. Y vamos a olvidarnos de las otras dos tablas que aparecen, que si no nos vamos a dilatar. Vemos aquí también que tenemos el campo vídeo de oficina, se relaciona con este. Y de nuevo la cardinalidad que te sugiere Power BI no te permitiría otra porque la detecta la herramienta directamente. La cardinalidad, varios a uno. Pues seleccionamos esa cardinalidad. Vamos a elegir el filtro ambos igualmente, ¿de acuerdo? Todo esto si me lo salto es porque luego será muy intuitivo cuando se trabaje con la información. Cardinalidad ambos significa que una tabla filtrará a otra y viceversa. Es decir, que ambas se filtran mutuamente y no que solamente una tabla padre filtra otra hija. Vamos a trabajar solamente con estas tres tablas para hacer un ejemplo, ¿vale? Rápido. Entonces, ¿cómo se queda en el modelo de datos? Pues muy sencillo. La categoría que se relaciona con los empleados y las oficinas que también se relacionan con los empleados. ¿De acuerdo? En función de la exigencia de nuestro proyecto, pues este modelo de datos sería más o menos grande. Y aquí veríamos directamente, manteniéndonos encima de esta relación, cuál es la cardinalidad, que ha sido muy pequeño pero amplio para que se vea en mi pantalla. Uno a varios, ¿de acuerdo? Y cuál es el campo con el que está relacionado. Esto nos hace una idea rápida de cómo estarían relacionadas las tablas y cuál sería nuestro modelo de datos. Hecho esto, vamos a diseñar, vamos a trabajar dentro del informe. ¿Qué se puede hacer? Lo primero, antes de seleccionar ningún tipo de objeto visual, podríamos haber creado cualquier tipo de medida o columna. Es decir, tú puedes crear columnas con el lenguaje que hay dentro de Power BI, que es el lenguaje DAX. Es un lenguaje funcional, ¿de acuerdo? Que incluye una función dentro de otra, pero todo se escribe dentro del mismo bloque. ¿Podemos crear una columna? Pues no lo sé. Entonces, vamos a crear una columna que se llame, por ejemplo, proyecto, por poner. Imaginémonos que nosotros no tenemos la tabla de proyectos. Tenemos aquí el identificativo de proyectos. Yo quiero proyecto, nombre, ¿de acuerdo? Y aquí nosotros crearíamos la columna. Voy a introducir un código, sin parar mucho en cómo es el código, para ver qué se pueden crear. Yo voy a crear proyectos, si el proyecto, por ejemplo, si la tabla, perdón, si la tabla no, si la columna dentro de empleados, porque estoy creando la columna dentro de la propia tabla. Si la columna proyecto ID, que está aquí, es menor que 5, clasifícame el proyecto como un proyecto de bajo presupuesto. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Estoy inventándome cualquier tipo de ejemplo. Si es mayor que 5, pero menor que 10, ¿de acuerdo? O si el ID proyecto, para hacerlo más sencillo, es mayor que 5, ponme que es de alto presupuesto, ¿de acuerdo? De lo contrario, vamos a ver qué se me ha olvidado aquí, aquí. Vale, aquí se me ha olvidado el IF. Bueno, podemos hacer así, porque como esto funciona con un ELSE, así está. ¿De acuerdo? El lenguaje es muy intuitivo, porque te lo va escribiendo aquí arriba. Es decir, si vemos, al haber puesto la función IF, ya te dice aquí arriba. Primero tenemos que poner el texto lógico al que nos estamos haciendo referencia. ¿Qué resultado vamos a querer si se cumple esa condición inicial que has puesto? ¿Y qué resultado vamos a querer si no se cumple, de acuerdo? Y como esta, todas las funciones. Una vez terminado este código, se cerraría, se pulsa intro y se crea inmediatamente la columna. Entonces, en función de las condiciones que nosotros hayamos puesto, se ha creado este campo calculado, ¿de acuerdo? Esta columna calculada. Y sería visible también dentro de los datos de la tabla. Esto es lo que quería hacer, simplemente. He utilizado un ejemplo muy, muy, muy sencillo, pero esto es lo que yo quería ver. Proyecto nombre. Si tiene el identificativo menor que 5, lo está poniendo como bajo presupuesto. Si lo tiene mayor que 5, como alto presupuesto. Y como este ejemplo, todos los que se nos ocurran. Combinando tablas, creando más tablas, creando nuevos cálculos, haciendo referencia a una tabla de otra, etc. Yo he puesto el ejemplo más sencillo que podía ocurrirse. Y ahora, ¿cómo trabajamos con estos objetos visuales? ¿Qué hay que hacer para poder trabajar con los caballeros? Tan sencillo como coger el objeto visual que queremos. Por ejemplo, en este caso, una tarta, un gráfico de tarta o de círculo, un gráfico circular. Voy a poner un poco en la visión para que se vea un poquito más cerca, ¿de acuerdo? Y entonces podemos... Esto lo minimizo para que vosotros lo puedan ver un poquito más cerca. Dame un segundo. A ver si se me deselecciona esto aquí. No, no quiero deseleccionar. Pues, no me quiero deseleccionar el campo. A ver si soy capaz de... Aquí. Aquí. Ya lo veis un poquito más grande. Entonces, ¿cómo trabajaremos? Seleccionas el objeto visual, ¿de acuerdo? Todos los que están aquí. Que tenemos gráficos de barras, acumulados o no acumulados, gráficos de línea. Tenemos también mapas, más acá para adelante. Tenemos indicadores, como si fueran los velocímetros, filtros. Y como os estaba diciendo antes, también tenemos esto que sería importarnos más objetos visuales, ¿vale? Vamos a utilizar uno muy sencillo, simplemente para ver cómo se trabajaría. Vamos a poner un gráfico de tarta. Pues, ahora, una vez que estamos ahí dentro del gráfico de tarta, aquí te indica directamente qué iría dentro de cada bloque de acuerdo de datos del gráfico. Leyenda, detalles del gráfico y valores. Vamos a poner, por ejemplo, un valor al gráfico. Vamos a combinar... Imaginémonos que queremos ver. Como hemos relacionado la tabla de empleados y la de oficina, ¿cuántos empleados están asociados a cada oficina? Pues yo me crearía una medida, un cálculo que fuese el recuento de empleados, ¿de acuerdo? Que en este caso no lo hago porque existe una forma más sencilla de hacerlo, pero podría hacerlo rápido para enseñarlo, para ver que trabajamos directamente con la medida y se muestran los datos aquí, ¿de acuerdo? Pero se podría hacer directamente también arrastrando el campo, ¿de acuerdo? Yo puedo crear una medida que se llame, pues, número empleados, rápido. Y trabajamos, pues, cálculame el recuento distintivo, ¿de acuerdo? ¿Veis cómo os va indicando aquí todo lo que estamos haciendo? El recuento distintivo de ID de empleado, de la tabla de empleados, que pone primero la tabla y después el campo al que estamos haciendo referencia, sin ningún tipo de filtro. Te da la posibilidad de que pongamos una coma y hagamos una recedencia a alguna tabla introduciendo algún tipo de filtro. Por ejemplo, cálculame el recuento de empleados que hay para la oficina Roma o cálculame el recuento de empleados cuyo identificativo sea menor de 100, lo que nosotros queramos poner, ¿de acuerdo? Haciendo referencia a cualquier tabla que esté relacionada con esta, pero en este caso yo solamente quiero que me haga un distinct count, pues, ya me tengo la medida. Ya tendría el cálculo, ¿vale? Ya tengo aquí el cálculo y entonces yo arrastro el cálculo a donde pone valores del propio gráfico. Lo arrastro. Ahora mismo, pues, no me aparece nada porque no está referenciado a nada. Tengo 930 empleados, u 830 empleados, que es lo que se ve aquí. Voy a abrir esto un poquito más grande para que se vea. 830 empleados. ¿Qué puedo hacer ahora para convertir esto en un gráfico? Pues, si nosotros sabemos que hemos relacionado la tabla de oficinas correctamente con la tabla de empleados por el identificativo de oficina, nosotros arrastramos el descriptivo de la oficina, que es el que contiene el nombre de la oficina, aquí. E inmediatamente me ha creado este gráfico de aquí, poniéndome el número de empleados por oficina. Todo este gráfico, evidentemente, es parametrizable, clicando en su formato. Podemos cambiar los colores, decidir si queremos que se muestre la categoría, la leyenda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Todo lo que nosotros queramos. Y aquí dentro, pues, dentro de cada pieza, digamos, de este gráfico, te dice el número de empleados que hay y qué oficina hace referencia. Berlín, pues, teníamos 81, Canarias, 81, Córdoba, 79, he puesto mi ciudadana total, 75, 73, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas se pueden hacer? No solamente esto, sino que nosotros podemos tener la oficina como filtro. Vamos a ponerlo aquí. ¿De acuerdo? Seleccionamos Slicer, arrastramos al campo la oficina y ahora tenemos este tipo de filtro totalmente parametrizable de nuevo. Yo puedo seleccionar que este filtro, en vez de ser así, pues, que sea del modo, disculpad, aquí en los tres puntitos, que sea un drop-down de este tipo, ¿de acuerdo? También se puede parametrizar, evidentemente, el fondo, todo, 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 es totalmente customizable. Y aquí dentro, pues, yo seleccionaría las oficinas que yo quiero. ¿Qué pasa si yo selecciono Córdoba? Inmediatamente me filtra la información de Córdoba. Vamos a hacer un gráfico más para ver qué punto interesante tenía Power BI y por qué esto de filtro interactivo. Aunque sea con el mismo recuento de empleados, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo. Vamos a poner otro tipo de gráficos. Vamos a utilizar ahora este de aquí. Vamos a utilizar un gráfico de columna, ¿de acuerdo? Esto lo voy a quitar porque eran preguntas, que ya ha salido solo. Y en este gráfico de columna vamos a arrastrar de nuevo, pues, los empleados, ¿de acuerdo? Número de empleados, que es el campo que hemos calculado, pero podríamos poner cualquier otro tipo de cálculo, ¿de acuerdo? Podríamos poner no solamente número de empleados, sino, pues, que sé, cálculo de empleados que sean de una oficina, o cálculame el número de becarios, o cálculame, es decir, no lo sé, cualquier tipo de cálculo que nosotros queramos hacer y después lo arrastramos aquí dentro de valores, ¿vale? En función del informe que tengamos y de los campos que tengamos. Y ahora voy a hacer un poquito más grande este gráfico para que lo veáis, no importa el tamaño, ¿de acuerdo? Y ahora decimos, ¿qué queremos meter en el eje? Bueno, pues, ya tenemos el número de empleados, pero ahora muéstramelos en función de su categoría, pues, de su cuerpo, por ejemplo, de su grupo que hemos agrupado. Pues, lo metes aquí, en el eje. ¡Pum! Y ya tenemos otro gráfico diferente. El número de empleados en función de la categoría. Pues, vemos que tenemos 360 si son senior, 293 si son junior, etcétera, etcétera. Pero no solamente se puede hacer esto, sino que dentro del propio gráfico vemos que tenemos leyenda, podemos añadir un campo más. En este caso, por ejemplo, si me ha ocurrido ahora mismo sexo, entonces añadimos a la leyenda el sexo y tenemos dentro de hombre o mujer, cada uno agrupado por categoría, o por grupo de categoría, por cuerpo, inmediatamente. ¿Qué es esto del filtro interactivo? Lo siguiente. Atender. Si yo selecciono los empleados senior, hombres, en este gráfico, inmediatamente me ha filtrado de este modo toda la información de este otro gráfico y también los valores que están apareciendo aquí. Es decir, haciendo un clic en cualquier informe, en cualquier gráfico, perdón, se va a filtrar la información. ¿Esto es obligatorio? No. Todo esto es parametrizable. Es decir, nosotros decidimos si queremos que se filtre de este modo o de otro o si queremos que se filtre o que no se filtre. Voy a hacer simplemente una pequeña modificación. No lo veo con mi propia parte de aquí arriba. A ver si yo puedo ocultar esta parte de aquí arriba. Un segundito. Bueno, no lo veo, pero... Modeling, no, no está en Modeling. Es que no soy capaz de seleccionarlo porque la propia pantalla de zoom me lo evita aquí arriba. Disculpadme, entonces. Yo le doy a Formato, aquí, Editar Interacciones. Esto es lo que yo quería llegar. Aquí. Si yo le doy a Editar Interacciones, puedo editar cómo es la interacción entre mi gráfico y el otro. Voy a darle que el filtro sea completo. Atendé cómo funcionaría entonces. Yo no selecciono nada. Me aparece toda la información de toda mi oficina organizada por oficinas. Selecciono que quiero ver las mujeres que sean junior. Me ha filtrado todas las oficinas y cuántas mujeres junior hay en cada oficina. Que quiero ver solamente el cuerpo ejecutivo. Cuerpo ejecutivo. Hombre. Pues aquí tenemos todos los ejecutivos hombres en las diferentes oficinas. Y viceversa. Es decir, yo puedo seleccionar aquí y que me filtre este otro. Ahora me filtraría en estado, digamos, porcentual, pero me lo podría filtrar también, como lo hemos visto antes, ¿de acuerdo? Editando estas interacciones, que me lo filtre completo. Selecciono una oficina y me dice todos los empleados que hay en función de su categoría de esa oficina. Y esto, en resumen, es lo que es Power BI. Esto mismo lo haría, no solamente entre gráficos, sino también con los filtros. Esto es Power BI. Publicamos el informe y todo esto estaría disponible, imaginémonos, para toda la compañía. Imaginemos que nos estamos viendo... Vuelvo a la presentación, ¿de acuerdo? Y esto me ha vuelto al inicio. Disculpadme, siempre tengo este mismo error. No solamente se pueden hacer informes como el que yo he enseñado ahora, de personas de una empresa y de una oficina, etcétera, etcétera, sino cualquier tipo de report imaginable. Entonces, esto lo vamos a ver en el punto número 3, Utilidad para Empresas. Ahora vamos a comentar dos o tres report que podrían ser muy, muy utilidad y para que nos hagamos una idea del alcance que tienen este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Porque de tener una Excel en la que tenemos que estar trabajando yo no sé cuántas personas sobre ella para ver la información, y tener que estar filtrando a poder tener un informe en el que tú seleccionas y seleccionas ese web y lo puedes compartir con todo el mundo e inmediatamente llegas a esa información. Es decir, cambia la forma de ver la informática, la forma de ver todos estos datos. Es decir, hemos pasado lo que estábamos comentando, de tener datos e información a tener conocimiento. Porque yo antes tenía que hacer muchas queries para ver cuánto eran los empleados varones ejecutivos que había en Berlín. Ahora no, ahora en un segundo con dos clics habéis visto que se ha accedido a esa información. Entonces, este tipo de cosas son las que se consiguen con esta herramienta. Y es lo que quería recargar en las funcionalidades de Power BI. Simplemente citarla, nombrarla y recordarla, que son las más importantes. Publicar y compartir informes en web. Os he dicho que con ese botón de publicar se publica en web y posteriormente se puede compartir compartiendo enlace, dando acceso a diferentes grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Tiene muchísimas funcionalidades en la parte web. Hoy nos hemos quedado cortitos de la parte web, sería muy interesante haberla visto también. Pero bueno, la parte web, eso sobre todo se centra no ya en el desarrollo del propio informe, sino en configurar cómo se actualiza, programar esa actualización que vemos aquí en este segundo punto, porque puedes programar estas actualizaciones. Antes, mi compañera María José, en la sesión anterior hemos visto que podías con Power BI web tener un origen de datos vivo, es decir, que te llegase la información y que el gráfico fuese vivo. Pues no solamente puede ser viva esta información en streaming, sino que la puedes programar. Tú puedes programar, bueno, pues este informe mío se actualiza tres veces durante el día, a la jornada, y esa información va llegando fresca esas tres veces, ¿de acuerdo? Compartir los informes enviando enlaces, te puedes descargar los datos en Excel, que eso es una cosa muy interesante del informe, no solamente en la parte de web, sino también en la de escritorio, dentro de cada objeto visual, arriba a la derecha, aparecen, que lo aprovecho y lo vemos en un segundito, aparecen como tres puntitos de toda esta información, sea en web, sea en local, se puede exportar a Excel, ¿de acuerdo? Un documento CSV, se puede trabajar con esos datos o cargarlos en otro informe, por tanto, es algo bastante interesante. Puedes definir alerta de datos, por ejemplo, estás haciendo ventas de coches, pongámonos, tienes un report de ventas de coches, bueno, pues si este año las ventas no llegan a 200, ponme que si hemos llegado a junio, me salte una alerta porque tenemos ya que estar en 200 vehículos vendidos, o si este año no llegamos a los 200.000 euros en no sé cuántos, cualquier tipo de alerta de datos, crear paneles en tiempo real, como os he visto antes, o insertar estos informes tanto en web como en SharePoint, ¿de acuerdo? Utilidad de empresa, con esto quería ya dejar la parte de Power BI desarrollo, dejar todo este tostón de, mira, se puede hacer esto, se puede hacer esto otro y hablar de por qué es esto útil en la empresa, es decir, por qué esto está teniendo tanta importancia últimamente en el mundo de la informática y por qué se habla tanto de las herramientas de diseño, de report y de business intelligence, precisamente por esto, por lo que estamos viendo, porque tú coges algo muy, 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 muy complejo como podría ser tener millones de registros en una base de datos y lo transformas en algo tan sencillo hecho para cualquier usuario y no es difícil trabajar con la herramienta como habéis visto del mismo modo que he hecho yo ahora mismo, hombre, todo lo puede, todo se puede complicar y lo puedes acomplejar evidentemente como todo en la vida, pero si, si trabajas con un modelo de datos bien definido, sencillo, limpias tus datos antes de comenzar a trabajar y se construyen informes como, como los que se van a construir a que voy a enseñar ahora mismo dentro de las dos diapositivas, es muy sencillo que cualquiera lo utilice y tiene acceso a todo este conocimiento rápidamente. Entonces, ¿cuál es el producto digamos de este Business Intelligence? ¿Cuál es el objetivo? Lo que indica aquí, crear cuadros de mando integrales que son sistemas de soporte de decisión y sistemas de información ejecutiva. Esto, en otras palabras, ¿qué hace el Business Intelligence y qué hace Power BI? Observar qué está ocurriendo, ver qué está ocurriendo en nuestra sociedad o con nuestro trabajo o con nuestro negocio, comprender por qué está ocurriendo, no solamente qué es lo que sucede sino por qué sucede, analizar estos datos y ver por qué sucede y todo esto te lo permite en el report. No solamente ver qué ha sucedido y qué ha sucedido sino poder predecir qué sucedería. Creamos nuestros propios indicadores, nuestros KPI, nuestros cálculos para ver en el futuro cómo va a estar la situación y entonces anticiparnos. Podemos entrar en el informe y ver, vale, estamos en esta situación pero en el futuro estaremos así si seguimos con esta metodología. Cambiemos. por tanto colaborar, ¿qué debería hacer el equipo? Organizarse, reestructurarse, tomar decisiones, elegir el camino que se debe seguir y mejorar, sea nuestro negocio, nuestro trabajo o a lo que esté enfocado el informe correspondiente, lo que te esté mostrando en este informe. Esto es lo que nos permite Power BI y es por eso que está dando tanto, tanto, tanto tanto trabajo últimamente, precisamente por este motivo. Se crean cuadros de mando finalmente como estos que vemos aquí. Cuadros de mando de ventas como el que estábamos comentando. Tienes filtros por año, filtros por zonas, territoriales, cuatrimestrales y cualquier sitio donde vayas seleccionando te va filtrando información. Imaginémonos, pues yo selecciono este tipo de vehículo, selecciono el vehículo Audi y me filtra cuántas ventas hemos tenido, cuánto dinero se ha conseguido con esas ventas, etcétera, etcétera. Ventas por oficina de este vehículo. Cualquier tipo de información la que nosotros queramos seleccionar, como hemos visto, relacionando las tablas entre sí y disponiéndolas en el informe, como hemos visto con esos objetos visuales. ¿Qué más se puede hacer? Pues informes para aplicaciones bancarias. La mayoría de los de los bancos actualmente en España y no solamente en España, sino en toda Europa y el mundo trabajan ya con este tipo de herramientas para ver toda su información. Localizan las transferencias por ciudades, por tipología, por año, por empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas de estas aplicaciones se están trabajando con bancos. Otros ejemplos prácticos más. Otro informe de ventas que hemos visto aquí. Yo he puesto aquí tres o cuatro reports finales para que veamos que no solamente se ve como en el desarrollo que yo he mostrado, sino que todo esto al final es muy, muy, muy visual y es muy sencillo. Aquí funcionaría del mismo modo que funciona el report. Tú clicas en ventas por ciudad y las tendrías estructuradas por ciudad. Una persona que no tiene conocimiento de base de datos no tendría por qué tenerlo para llegar a los datos porque entraría y vería el report tal y como está aquí. ¿De acuerdo? Y con todo esto remarco la importancia de BI y de Power BI en el mundo actual ¿De acuerdo? Y en el futuro que viene y os digo que no solamente lo que os estaba comentando yo no solamente van a trabajar en este campo aquellas personas que ya sepan de BI. Es decir, algunos de los asistentes hoy me imagino que dirán bueno, pero es que yo de este mundo no sé nada. Yo no sé cómo trabajar. Yo no sé cómo cargar estos datos. Yo no sé cómo... No, sí, sí, es fácil. Es fácil. Los pasos que se han mostrado aquí hay información también por internet que va ayudando pero todo funciona con cargar los datos en el informe empezar a trabajar y unir esas tablas y crear el informe utilizando los objetos visuales que hay aquí. Y si no has trabajado nunca con herramientas de este tipo no te preocupes porque puedes trabajar en cualquier tipo de campo que esté relacionado con el BI que al final lleva ello. El BI no es solamente la parte de reporting que hemos visto que es crear el report. Esto sería la parte de Power BI pero este mundo es mucho más grande es decir va mucho más atrás para poder llegar a esta parte tienes que empezar a leer de las aplicaciones tomar información de los clientes de esas ventas de esos productos de estas tablas como estamos viendo y estos ficheros pasarlos a través de ETL que era esta parte del business operation es decir transformar los datos que sería la parte de la izquierda en conocimiento perdón en información a través de la ETL creando un modelo de datos consistente de acuerdo por lo tanto de los orígenes de datos transformar ese origen que no es más que datos en información y una vez que tengamos la información en un modelo de datos estructurado traernoslo a Power BI y en Power BI es donde haremos el análisis el reporting y toda la búsqueda de información que nosotros necesitemos para que nos reporte ese conocimiento del cual llevamos hablando hasta entonces entonces yo espero que habiendo estructurado la sesión de este modo espero que al principio de mi charla todos vosotros hayáis estado escuchando muchos datos que no sabía donde iba a llevar que yo haya llevado la charla hacia un tipo de información en concreta que era el BI el Business Intelligence y que una vez que nos hemos adentrado dentro del Business Intelligence hemos visto que se puede obtener conocimiento con esta herramienta en concreto Power BI así que espero que os adentréis en este mundo espero que os interese y espero que os guste yo hasta ahora no he encontrado muchas opiniones negativas respecto a este tipo de herramientas y yo ya os digo yo soy una persona joven pero independientemente de ser joven o mayor simplemente digo que yo me divierto mucho con el trabajo que hago que hay mucha gente que piensa mucha gente joven que nos esté escuchando o mayor que ya está quizá aburrida de lo que está haciendo no te aburras con el trabajo que tengas yo me divierto mucho trabajando me gusta mucho trabajar con esta herramienta y me resulta muy entretenido me resulta muy entretenido porque es muy 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 visual y es muy interactiva como la propia herramienta se define